Estudios, buenas tardes. Enmeri, el vicerector administrativo de la Universidad de los Andes, durante el inicio de los trabajos de construcción de la Escuela de Medios Audiovisuales de esta Casa de Estudios, manifestó que el patrullaje policial dentro de las instalaciones universitarias sería inaceptable debido a la autonomía universitaria. Sin embargo, considera que es necesario incrementar el patrullaje policial en los alrededores de todas las facultades de esta Casa de Estudios para garantizar la seguridad tanto de estudiantes como de todo el personal de la institución. Cualquier tipo que tenga que ver con patrullaje solo decide el Consejo Universitario, pero según la ley de universidades, lógicamente los recintos universitarios son inviolables. Si puede haber cuerpos de seguridad en los alrededores, inclusive queremos que existan los alrededores para mayor seguridad, pero dentro de la universidad yo creo que esa decisión que toma el Consejo Universitario, yo creo que es inaceptable por parte de la universidad. Precisamente nosotros también a través de la dirección de presupuesto enviamos unos recursos para lo que tiene que ver con seguridad y enviamos unos recursos también para el cercamiento de la hechicera y el cercamiento de la Facultad de Humanidades en el sector Liria. Desde Mérida le reportó Elvis Rivas, Globovisión. Bien, agradecemos a... Gracias. 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 Gracias.